Creo que estás bien, no te duele ninguna uña, estás maciza, como un tronco muy viejo, pero muy fuerte todavía. Me doy muy guapa porque mira, ya acá me da para conocer. Y me doy muy de mañana. A ver, a ver, para atrás, para atrás. A ver, una... ¡Ah, caray! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, camina para allá para verte bien, hombre, para que te veas. Mira, 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 mira nomás gente comando la Gilbertona, mira. Dicen que hay que no te pongo y que no te pongo y que no te pongo y que no te pongo. Ay, chiquitito, cómo estás de guapo, pendejo, pero yo soy muy celosa. Ay, tan bonito mi tampudo, baboto. ¿Qué tal a ti? A ti, hijo de tu chingada madre, verga de burro como platillo volador. Tienes una cabezona y metes punta y saca flor cuando estás culiando a la verga. Oye, está pesada la cosa, son 40 días, tú te has cerrado todo. Ya, ya, ¿y qué me decías? ¿Qué, cómo eres exagerado? ¿Qué, cómo tonteras mías? ¿Qué me decías? Ahorita acabo, ahorita acabo de bajarme la camioneta del toño. Sí, ahorita lo miré. Ah, fue para allá, ¿ya que me dejó? Sí. Ah, sí, andábamos allá. Es que fui allá con el hermano de este muchacho para que me arreglara allí, para que me emparejara. Ah, ok. Oye, mira, vengo para una cosa también que me encargaron, una persona, la verdad no es por nada, pero una persona muy, muy especial. Una persona que la verdad es muy especial, así nomás me dijeron. Sí. Está muy interesada por tus coquetas, las que te regaló el chilango. Y las quiere porque para esa persona sería algo muy bonito tener ese predilegio, como tú lo dices, algo tuyo, porque es muy fanática la persona esa, es muy fanática tuya. Sí. Entonces, pues vengo a decirte que si cuánto quieres por las coquetas. Fuera de Guasa, ¿eh? Fuera de Guasa, fuera de Guasa, la neta. Después te voy a decir. Pues dile que, dile que si me da los 10 mil pesos que le presté, porque nunca me los pagó. Dile que si me da 10 mil pesos por las coquetas, dile que se las doy. ¿Cómo que? ¿Por las coquetas si no son de oro? No, pues ella las quiere comprar, yo se las vendo porque... No, pero es unos 200 pesos. No, come verga. Vas a sentarte... ¿150 pesos? ¿Vas a sentarte tres vergas a la verga? No, mejor... Oye, no, no. Yo te dije yo, con 200 pesos, con 180 pesos cae. No, vende a la verga. Oye, pero son de cobre. No, se van a sacar más. ¿Cuánto anda el cobre ahorita? Bueno, se sienta caro. No, mejor busco uno y lo descalabro que me... No, ni de cobre ahorita.